¿Qué es la bromelina? La bromelina es una enzima con acción proteolítica. Eso quiere decir capaz de fraccionar las proteínas y convertirlas en aminoácidos. La cadena de aminoácidos forma proteínas. ¿Para qué lo hace? Para que esos aminoácidos se incorporen a la sangre y puedan formar proteínas en las células que así tienen a bien hacerlo. La bromelina hace parte de las enzimas, como también lo es, por ejemplo, la pepsina, otra enzima que está en el jugo gástrico y que cumple la misma función. Enzimas digestivas lo que hacen es destruir proteínas para volverlas en unidades menores, aminoácidos, y con ello garantizan la construcción de proteínas por parte de nuestras células. La bromelina se encuentra en las piñas, por eso hay que consumir piña.